Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de como editar una foto en movimiento Antes de nada quiero decirte que me puedes seguir en redes, en youtube, puedes suscribirte y activar la campanita y en instagram El tipo de foto que vamos a hacer es el que te voy a enseñar a continuación Bueno chicos, algo de lo primero que voy a decir es que este video esta completamente hecho para el teléfono Por lo cual no voy a editar ninguna de las proporciones del video tal y como están Para que las proporciones suban a youtube y puedan verse en modo digamos en el modo de la resolución del teléfono Y quede adaptado al teléfono para que lo puedan ver super bien y detallado desde el móvil Lo primero que vamos a hacer es ir a la app store y en la app store claramente estoy haciendo esto desde el iphone Osea esta aplicación por lo menos no esta es para android Así que si ustedes quieren uno para android déjenme sus comentarios y yo les subiré el video de como hacerlo La aplicación se llama pizza loop Pizza loop Vamos a ver O pizza loops Ya hasta se me olvido Mírenlo aquí Li photo job Osea Li photo loop Así es que se llama la aplicación Y esta es la aplicación que vamos a descargar Yo simplemente la voy a abrir Y pues bueno chicos Ahora les voy a enseñar a como se hace el verdadero efecto Como se hace del todo bien vale Y lo primero que les voy a enseñar es este efecto que tengo hecho Miren como quedara Osea queda muy muy guay la verdad El efecto Y pues bueno vamos a buscar una foto Y vamos a hacer el efecto Claramente vas a buscar una foto La que quieras Yo no tengo muchas fotos de este Osea de tipo con agua y tal Así que se me hace un poco mas dificil Yo ya tenia la de la playa Pero vamos a tratar de encontrar otra foto Estas son fotos que me han compartido de mi iCloud Osea que se han quedado en mi iCloud Por lo cual No son fotos que yo tenga del todo Wow 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 Le voy a poner blur en el cosa de verdad No quiero que vean todas estas mierdas Ok la foto que vamos a usar es esta misma Osea porque no queda Porque la verdad esta es la que queda Pues bueno miren lo que vamos a hacer Lo primero que vamos a ir es a la pestaña de animar Y en la pestaña de animar Vamos a ir a recorrido En recorrido vamos a hacer un zoom Podemos hacer un zoom Y le vamos a dar así Le hacemos así con el dedo Osea como de un lado para el otro Y queda como nosotros queremos que quede Este de aquí lo voy a eliminar Así que le doy a eliminar Y hago clic en el Listo Voy a poner así Y ahí ustedes vieron eso Pero si nosotros le damos Miren como queda Se va la imagen completa Entonces ahora lo que vamos a hacer Es agregarles puntos de referencia Desde donde vamos a Vamos a ancharlo nuevamente Como desde donde no queremos que Que esté Osea eso es como ayudándolo Y tal Y pues le ponemos puntos de referencia así Y cuando le damos Si ustedes ven Se queda de ahí Pero hay algo que hay que quitar Osea Y es Que el recorrido Vamos a eliminar esto Y el recorrido De aquí lo tenemos que poner mal Algo Vamos a ponerlo hasta aquí Bien Una vez ya tenemos todo el recorrido listo Vamos a venir aquí Y en congelar Vamos a Congelar todo esto De aquí arriba Porque No queremos que se nos mueva el cielo Así que lo que vamos a hacer es Rayarlo todo Para que se quede muy muy chulo Osea Va a quedar chulísimo la verdad Entonces Vamos a darle un poco atrás Para que se vea bien Y miren Si ustedes ven Había un barquito Y ese barquito se ve como un poco raro Así que lo que vamos a ir Es a animar nuevamente A congelar Y en congelar Vamos a darle Más un Y en congelar Básicamente ya congelamos El barco Por lo cual El barco se queda Parado Así que si ustedes tienen gente En la imagen Esa es la forma De dejar a la gente parada Y ahí ya ustedes ven Como básicamente Se hizo el efecto Ya ustedes saben gente Pueden seguirme En Instagram En Youtube Y pueden seguirme Por la calle Así que nos vemos En el próximo video Lo que falta para exportar Darle a este botoncito De aquí arriba Algo bastante fácil Elijimos el tiempo ¿Vale? Yo lo voy a poner No sé 12 segundos Está bien Le damos exportar ¿Vale? 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 ¿Vale?